Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Feliz mañana de domingo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Iniciamos otra emisión más de Voces del Senado y en la mesa de trabajo aprovecho para saludar a mi compañero Enrique Castañeda. Enrique, muy buenos días. Alexander, oyentes, muy buenos días. Un feliz domingo para todos. Hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar sobre la presentación del Plan Nacional de Desarrollo ante las comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara. Así es. Sin duda, el proyecto que bien es la bandera del presidente Gustavo Petro recogió varias opiniones a favor y en contra sobre esta iniciativa que, luego de la presentación, inicie su discusión en las comisiones económicas del Senado. Pero bueno, Enrique, ¿qué contempla el Plan Nacional de Desarrollo Vigencia 2022-2026? Alexander, oyentes, son cinco las grandes transformaciones que plantea este Plan Nacional de Desarrollo. La primera es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. La segunda, seguridad humana y justicia social. Tercera, el derecho humano a la alimentación. La cuarta, la transformación productiva, internacionalización y acción climática. Y la quinta, convergencia regional. Pero quiero que escuchemos al director del Departamento Nacional de Planeación, el señor Jorge Iván González. Yo creo que la reunión de hoy fue una maravilla. Pues yo estoy contento. Primero, una presentación general mía, otra de las grandes líneas del plan. Y los cogresistas preguntaron algunos detalles sobre el tema de financiación. Después estuvimos con el ministro Prada. Lo que estamos haciendo es que cada ministerio va a presentar sus artículos. Entonces, estuvimos un rato largo, con el ministro Prada, yo creo, como tres horas. Y ahora estamos con la ministra Carolina Corcho en los artículos de salud que no van en la reforma. Pero entonces, ahí hay duda. Entre algunos cogresistas, si un artículo venía en la reforma de salud o no. Pero no, en general, el ambiente ha estado muy amable y muy cordial. Oye, estoy muy contento y creo que si seguimos en esta tónica, vamos a mejorar muchísimo los artículos del plan. Y luego de escuchar al director nacional de planeación, consultamos a algunos congresistas y, bueno, hablamos con el senador del Partido Liberal, John Jairo Roldán, quien nos habló en detalle sobre esta socialización. Así que estas son algunas de sus conclusiones. Buenos días para Voces del Senado. Un placer estar aquí con ustedes. Senador, estamos en una semana crucial sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? El Plan Nacional de Desarrollo empieza, empieza con una coordinación importante entre comisiones económicas terceras y cuartas de Senado y Cámara, la Dirección Nacional de Planeación en cabeza de su director y el Ministerio de Hacienda. Empezamos por sectores. Hay una clasificación del articulado por ministerios y dependencias del Gobierno Nacional y hoy hemos empezado, ya evacuamos el Ministerio del Interior, evacuamos el Ministerio de Salud y estamos analizando que cada ministro, cada ministerio, cada dependencia nos explique cada uno de los artículos. Después de este articulado viene ya la discusión cerrada entre coordinadores y ponentes de las comisiones económicas para aprobar o no aprobar cada uno de los artículos. Es decir, primero hay una explicación general y después hay una detenida análisis y detenido discusión de los artículos que componen el plan, porque nosotros tenemos ahora qué va a pasar. Algunos artículos puede que se eliminen, unos puede que se recorten, se amplíen y en su defecto pueden aparecer artículos nuevos. ¿Cómo ve usted a los diferentes senadores respecto al plan nacional? Este es un plan nacional ambicioso. Es un poquito, digamos, un poco diferente a los otros planes, porque el presidente Gustavo Petro ha querido plasmar su sello, un sello de cambio, un sello donde tiene mucha injerencia el tema social, el tema de víctimas, el tema de indígenas, el tema de afrodescendientes. Es un tema, yo he tenido la oportunidad de participar ya en tres planes de desarrollo, los dos planes del presidente Santos, el plan del presidente Duque. Es un plan completo, es un plan que sigue, pues, las orientaciones del pensamiento de Gustavo Petro. Igual el Congreso es autónomo, el plan es un proyecto que propone, como todos los actos legislativos y proyectos de ley, lo propone el gobierno nacional, pero somos nosotros quienes nos encargamos de su estudio y su negación o aprobación. También hablamos con la senadora Clara López, quien nos habló de todo lo que abarca el Plan Nacional de Desarrollo en vías, salud y alimentación. Se está planeando que es una de las transformaciones esenciales de las cinco que contiene el Plan Nacional de Desarrollo y es eliminar el hambre en nuestro país. Eso es un plan integral estratégico que incluye el sector de agricultura, el sector de educación, el sector de bienestar familiar, en fin. Entonces, sí, ese es uno de los temas, yo diría, centrales y sería el plan estratégico 1A del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esto iría hilado también con el tema de la reforma agraria? Claro, la reforma agraria, la producción nacional, la soberanía alimentaria, todos son temas que van concatenados, porque el hambre no se da solamente por falta de recursos, muchas veces por falta de acceso a una adecuada nutrición. Usted puede estar comiendo calorías, pero no estarse alimentando. Entonces, es un tema muy complejo y que en sus etapas ya más graves se presentan como en la Guajira con niños muriéndose de hambre. Eso es inaceptable. Senadora, otro de los temas importantes es el tema de las vías. Tuvimos el problema en la vía Panamericana entre Cauca y Nariño del derrumbe. ¿Qué se tiene planeado en este plan de desarrollo y también lo del metro de la ciudad de Bogotá? Bueno, en cuanto a las vías hay una concepción muy interesante que expuso hoy el director de planeación, y es que pues se tienen que construir muchísimas, grandes, medianas y pequeñas. Entonces, ¿cómo priorizar en el contexto de limitados recursos? Pues escoger aquellas vías que más aumenten la productividad, que más generen, por ejemplo, condiciones para la reforma agraria para sacar el producido. Entonces, ya sea una gran carretera dentro del sistema de ciudades o un placa huellas, la priorización tiene que ser empezar con los que mayor impacto local, regional o nacional tenga. Desde el Partido Centro Democrático, el senador Ciro Ramírez expresó su preocupación frente a lo que sería el panorama del sector productivo y la afectación económica que algunos puntos del plan nacional tendrían para el país. Estamos evaluando un plan donde tiene cosas positivas, negativas, pero en general veo un plan que falta la contribución del sector productivo. Los últimos planes de los últimos gobiernos hablaban de más o menos un aporte del sector privado, del sector productivo de un 33 y 34 por ciento. En este es solamente un gasto del Estado. Aquí vemos un gasto, un plan de desarrollo sin crecimiento económico, dándole más competencias y funciones al Estado, eliminando libertades, con 14 facultades extraordinarias para el presidente de la República. Y obviamente son preocupantes todas estas estatizaciones que hacen del sistema de salud y demás, que obviamente los vemos consignados en pequeñas reformas como el artículo 125, que es el giro directo en salud, que son pequeñas reformas de salud consignadas en el plan de desarrollo. Lo que nosotros sí vemos es la preocupación de tener más funciones para el Estado y menos libertades, y sobre todo que necesitamos saber cuáles serán las fuentes de crecimiento en estos cuatro años cuando tenemos no inversión en hidrocarburos y gas, cuando no tenemos una facilidad por la inflación, cuando tenemos una tasa de cambio volátil, cuando tenemos un panorama de crecimiento en negativo, según las proyecciones del Banco de la República, la fuente de crecimiento y de movilidad del sector productivo no puede ser nula y sobre todo con este plan de desarrollo es lo que está demostrando que nos quieren llevar al abismo. Otro de los senadores que pasó por los micrófonos de voces del Senado fue el conservador Sammy Merek, quien nos habló sobre la importancia de las vías terciarias en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero el compromiso del gobierno está desde que aprobamos el presupuesto de que en la edición presupuestal iban a ir los recursos para garantizarle a esos alcaldes de esos municipios de cuarta, quinta y sexta categoría recursos anuales para el funcionamiento de esa maquinaria amarilla, ese kit de maquinarias que tienen permanentemente, digamos, para todo el año. Eso asegurará que esas vías terciarias que se taponan o que se bloquean por derrumbes que no son de gran envergadura, pues se puedan resolver inmediatamente y no tener que esperar a que la gobernación mande la maquinaria que puede demorar 15, 20 días, un mes en llegar. Entonces yo creo que eso le va a dar la solución al 90% de los problemas de las vías terciarias de cada uno de esos municipios. Espero que también podamos involucrar, digamos, ese recurso en el Plan de Desarrollo o ese programa en el Plan de Desarrollo para que eso nos asegure por los cuatro años que vienen. Enrique, y es que fueron varias las opiniones que fueron escuchadas en esta socialización del Plan Nacional de Desarrollo. En este punto, el jefe de la cartera de educación, Alejandro Gaviria, también hizo sus apreciaciones al respecto y esto fue lo que nos comentó. Al aire, voces, del Senado Están escuchando Voces del Senado Seguimos en Voces del Senado con este tema tan importante que es para los colombianos el Plan Nacional de Desarrollo Vigencia 2022-2026 Pero bueno, ahora vamos con otro senador perteneciente al Partido Conservador, Enrique, ¿de quién se trata? Hablamos con el senador Efraín Cepeda quien dijo estar de acuerdo con algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo pero hizo reparos en el tema de déficit fiscal y la falta de recursos para las regiones, especialmente el Caribe colombiano. Yo encuentro un plan de desarrollo bastante bien estructurado, pero hay temas que queremos seguir discutiendo. Por ejemplo, no he entendido por qué no hay recursos privados que en el Plan de Desarrollo 18-22 alcanzaron al 33%, eran 363 billones de pesos, eso lo requerimos. Quiere decir eso que no va a haber alianzas públicas privadas. También me inquieta el tema del déficit fiscal, porque hay unos recursos para esos temas, 84 billones, pero dicen que las reformas como la de salud valen casi 20. Y me pregunto, ¿será que esos recursos están ahí incluidos? Debe haber un equilibrio regional también al Caribe colombiano. No, no se le están dando los recursos que merece, los recursos que la justicia requiere por número de población y necesidades básicas insatisfechas. Y luego de escuchar las declaraciones del senador Efraín Cepeda, el senador barranquillero Carlos Meisel del Partido Centro Democrático puntualizó que se deben tener en cuenta las finanzas en el corto y mediano plazo, así como el manejo de recursos en el sector público. Aquí no se está viendo ningún artículo en los 300 que genere bienestar para la economía de este país. Sí, hay una visión de ver el Estado, ellos están ampliándolo sustancialmente, pero no se están preocupando por los presupuestos ni por las finanzas en un mediano y largo plazo, porque esta punta de Estado no se sostiene. Y uno ve en el plan de desarrollo que no hay ninguna política pública seria de incentivar nada. O sea, es que nosotros no pretendemos que se defienda caprichosamente un sector. Si él no cree en los hidrocarburos, pues entonces vamos a defender, qué sé yo, otro sector. Pero uno ve conceptos aquí muy abstractos de una economía popular que no explican bien, de hacer giros directos hacia sociedades, hacia las juntas de acción comunal, en fin. Ellos tienen todo un desarrollo de los recursos cuando ya están dentro del Estado, pero no veo ningún tipo de incentivos de cómo pretenden que esos recursos recurrentemente le sigan entrando al Estado durante los años venideros. Por lo tanto, preocupado, preocupado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. Y continuando en Voces del Senado con este especial sobre la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, nos fuimos a las calles, quisimos conocer la opinión de la gente al respecto sobre esta iniciativa de ley y cuál es su percepción frente al futuro. ¿Qué tendría esta medida para los colombianos, Enrique? Así es, Alexander. Estuvimos en la costa atlántica. Nuestra compañera Elfi Galeano estuvo recogiendo las impresiones de diferentes ciudadanos que opinaron sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Porque nos interesa conocer su opinión en Voces del Senado, Vox Populi. El propósito del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, presentado por el gobierno y que tiene como nombre Colombia Potencia Mundial de la Vida, es sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida, a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicia la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de la forma de relacionarnos con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Esto nos contó el periodista de la región Caribe, Arturo Alfaro, sobre su opinión acerca del Plan de Desarrollo. Dentro del Plan de Desarrollo Nacional, existe un componente importante que tiene que ver con la seguridad humana y desarrollo social, que es muy importante para la costa Caribe por todos los índices de informalidad, desigualdad e inequidad en muchos aspectos sociales que vive en muchos sectores que no han tenido el privilegio de poder gozar de los beneficios gubernamentales ni todos aquellos planes o programas que han enfocado para beneficiar a la población. Pienso que es uno de los componentes más interesantes que tiene este gobierno para la zona de la costa Caribe. Uno de los temas álgidos también tocados en el Plan Nacional de Desarrollo es el tema de la minería. Para esto contactamos al diputado Raúl Romero, quien nos habló al respecto. Puedo decir que está enfocado especialmente a lograr la paz total en el país. Todos anhelamos una paz verdadera, una paz en la que todos podamos vivir en tranquilidad, una vida digna, pero que requiere de muchas matices que no las veo muy claras dentro del Plan de Desarrollo. A mí me preocupa mucho la insistencia del gobierno Petro en acabar con la gallina del huevo de oro, que siempre he llamado como es el petróleo, el gas y el carbón. Y me preocupa que en el artículo 186, tajantemente dice que se prohíbe la explotación del carbón a cielo abierto. Cuando nosotros somos un departamento que dependemos en gran medida de la explotación del carbón, no podemos prescindir de este, porque de allí se desprenden las grandes inversiones que hace el departamento. El abogado Belisario Jiménez también quiso darnos su opinión acerca de este Plan Nacional de Desarrollo y argumentó su tesis sobre el tema ambiental, el tema del agua. Escúchame lo que nos contó. En otro de los ejes temáticos que plantea el Plan de Desarrollo del presidente Petro es el derecho humano a la alimentación. Hay que realizar proyectos que garanticen de manera progresiva que todas las personas del territorio nacional tengan una alimentación adecuada y que esté ajustada a los estándares que debe adoptar un ser humano en sus necesidades básicas diarias. La transformación de la producción y la acción climática es otra de las propuestas que tiene el Plan de Desarrollo para mejorar la eficiencia del uso de los recursos de la energía, el agua, el suelo, el aire y transitar actividades extractivas al aprovechamiento de nuevos potenciales territoriales y avanzar en la descarbonización y en la resiliencia climática principalmente. Erli Rojas, periodista del Departamento de Córdoba y víctima del conflicto, nos habló al respecto. Lo que los cordobeses esperamos con el Plan Nacional de Desarrollo es que se restablezca el derecho de las víctimas del conflicto armado. El Plan Nacional de Desarrollo en los apartados de paz total e integral y reparación efectiva e integral a las víctimas que plantea procesos que buscan mitigar los rezagos y las deudas que el Estado tiene desde hace muchos años en atención, reparación, retorno y reubicación se cumplan totalmente. Pero asimismo los planes de acción para la transformación regional dignifiquen la vida de los campesinos, de las campesinas, de las personas afrodescendientes, de las víctimas del conflicto armado, de los indígenas y se dignifiquen la vida de estas personas. Los jóvenes también quieren hacer parte activa en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno Nacional. Aquí la opinión de María José Montesino de la ciudad de Montería. Como joven cordobesa esperamos del Plan Nacional de Desarrollo que nos brinde a nosotros los jóvenes de la región y no solamente de la región sino de todo el país que nos brinde más oportunidades laborales y de estudio para que podamos brindarle un mejor servicio y un mejor aporte a nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo se discutirá en primer debate en las comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Porque nos interesa conocer su opinión en Voces del Senado, Vox Populi. Y luego de escuchar a los habitantes de la costa atlántica sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en Voces del Senado tendremos los micrófonos abiertos en las diferentes regiones para que nos hablen no solo del Plan Nacional de Desarrollo sino los diferentes temas que afectan las regiones del país y que son importantes para el Legislativo. Enrique, tenemos otra noticia que sucedió justamente esta semana en el Legislativo y fue la erradicación de un proyecto de ley que busca promover el pensamiento crítico colombiano. El Senado Robert Daza, quien fue el que erradicó este proyecto de ley, busca que se promueva el pensamiento crítico creando así una sociedad del conocimiento con base en la ética, la democracia, la educación pero sobre todo la justicia social. Escuchemos la intervención del Senado Robert Daza en la erradicación de este proyecto de ley. Bueno, hemos tenido la iniciativa desde el equipo de trabajo del Senador Robert Daza de inscribir un proyecto de ley que se llama Exaltación y reconocimiento del pensamiento crítico humanista para la construcción de paz y el fortalecimiento de todos los procesos de educación popular. Es exaltar el aporte que han hecho académicos y que han hecho comunidades para la alfabetización, para el reconocimiento de los derechos humanos. Contamos con la presencia de la profesora María Tila que fue una de las primeras que inició con la alfabetización. Exaltamos el aporte que hace Orlando Falsborda en los procesos de investigación, acción participativa, Alfredo Molano, Eduardo Umaña Mendoza y sobre todo la importancia del aporte que hace el padre Camilo Torres Restrepo como sociólogo, como luchador social y como defensor de derechos humanos. Todo va articulado con el proyecto de Paz Total. Sí señor, esperamos a que este proyecto siente las bases éticas, morales y democráticas para tener nosotros la posibilidad de la construcción de una sociedad del conocimiento como nos llama el presidente Gustavo Petro en su programa de gobierno. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Bueno Enrique y antes de despedirnos no podemos irnos sin antes saludar a algunos de nuestros fieles escuchas aquí en Voces del Senado. Para la familia Fajardo que se encuentra ubicada en el departamento del Meta. Para la familia Castañeda del departamento del Tolima. Para la familia Orozco Bolaños en la ciudad de Pasto que también nos escuchan fielmente todos los fines de semana. Y para quienes nos escuchan en Sagún Córdoba especialmente para el señor Marcos Galeano. Alexander y de esta manera damos por finalizada esta emisión de Voces del Senado para hoy domingo 26 de febrero bajo la dirección de Maritza Larrota jefe de la oficina de información y prensa del Senado de la República. El trabajo periodístico de Elfi Galeano Diana Morales, Alexander Arisa y quien les habla de Enrique Castañeda les deseamos un feliz domingo. Los esperamos la próxima semana con más del resumen legislativo aquí en Voces del Senado. Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Efe de la Mesa Directiva Efe de la Mesa Directiva